Música Estamos en la ciudad de Concepción de Uruguay en el predio Multieventos donde se realiza la Feria Franca Municipal y bueno, trabajando desde las seis y media para armar todo el puesto nosotros traemos principalmente productos lácteos dentro de eso la leche que se pasteuriza acá en el Multieventos después quesos, varios tipos de mermeladas y dulces de fabricación artesanal y lo que primero se acaba es el tema lácteo, la leche la leche es lo que más demanda tiene Música Me dedico al tema de los quesos artesanales yo nací en el campo y mi conexión a trabajar debe ser como a los 25 cuando heredo las recetas de mi familia, de mi mamá de queso de campo y dulce de leche así arrancamos y en la Feria en el año, me parece que 2002 mi hermano es el productor de la leche, o sea que las pasturas y todo eso lo hace en un modo agroecológico por eso también el sabor de los quesos hace a la diferencia y la calidad Música Uno de los productos que más nos llamó la atención y que nosotros creíamos que teníamos que tomar cartas en el asunto era con el tema de la venta de leche nosotros veíamos ahí un tema que tenía que ver con la cuestión de sanidad la inocuidad de los alimentos y empezamos a escribir un proyecto que tenía que ver con cómo podemos hacer para que esa leche que llega directamente del campo a la ciudad garantice la inocuidad y la seguridad alimenticia de ese producto en este caso INTA lo que hizo fue acompañó un artefacto que es la tecnología que garantiza esa sanidad y a través de la bromatología de la municipalidad poder en ese sentido sí hacer un sistema de control ¿para qué? para que esos dos privados que venden y compran de manera libre y tranquila lo puedan hacer bajo ciertas reglamentaciones que están por encima de ese vínculo y que tiene que ver con la salud humana y la salud de la población Música Gracias por ver el video.